Bebes, estaba yo pensando si el mito de que dicen que si besas a un sapo se convierte en príncipe, ¿acaso será eso? Pues el día de hoy lo vamos a descubrir. Me acabo de encontrar un sapo adentro de un vaso y ya acuérdense que la selva no perdona, se los voy a mostrar. Aquí está, obviamente todavía tiene el vaso encima, pero ahorita se lo voy a quitar para que vean esta hermosura. Estás hermoso, hermoso. Entonces, yo creo que si te beso te convertirás, ¿acaso en mi príncipe azul? Creo que este sapo sí quiere ser mi príncipe azul. ¡Por Dios! ¡No te vayas, príncipe azul! ¡Cayó en la cazuela! ¡No! ¿Por qué te vas? ¡No te vayas! ¡Bésame, bésame! No, bebés, es mentira. Es mentira el mito de que si besas a un sapo se convierte en príncipe azul. ¡Ay, por Dios! Me quedaré como la princesa. ¡Los amo! ¡Bye!